Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento.tv en el cual la nave de la imaginación hoy nos trae una noticia triste. El genial dibujante de origen puertorriqueño George Pérez, ilustrador de los Jóvenes Titanes, de los Vengadores y de la Liga de la Justicia, anunció el pasado 19 de enero que se retira de la historieta. En un comunicado que colocó en su página oficial de Facebook, Pérez acotó, a todos mis leales y amables fans que me han apoyado a lo largo de las décadas. En meses recientes ha habido mucha especulación en cuanto al futuro de mi carrera, mi salud, mi habilidad para dibujar y mis próximas apariciones en convenciones. Como resultado, quisiera aclararlo todo de primera mano para que, espero, puedan concluir los rumores, especulaciones y desinformaciones. Sigue diciendo Don George, en cuanto futuros trabajos publicados y tal, si bien no es un gran secreto que ha enfrentado gran cantidad de problemas de salud, diabetes, males cardíacos, problemas de la vista, etc. Estos me han forzado, para todo efecto, a retirarme formalmente de la creación de nuevos relatos en historieta. En cuanto a trabajos por encargo, temo que me retiro, ahora debe incluir también a esos dibujos. Cerremos comillas, Pérez explicó que ya no podía trabajar en lápiz y a tinta, otra vez comillas, a un nivel de calidad que justificar el precio que pido por ellos. Anunció que seguirá haciendo dibujos por encargo a un precio de más de cien dólares cada uno y a un máximo de cinco diarios en las convenciones a las que asista y quedará lo obtenido a diversas obras de caridad. Indicó que no va a cobrar por firmas ni fotos en convenciones. Pérez cerró su comunicado diciendo, estaré bien, tuve una carrera maravillosa haciendo exactamente lo que quería hacer desde niño. Ahora puedo descansar y mirar las cosas que creé divirtiendo a nuevas generaciones. Es una linda herencia sobre la cual reflexionar. Y mucho de ello se debe a ustedes, los más geniales fans del mundo. Por siempre estaré agradecido. Y ese fue el comunicado. Pérez dejó un legado importantísimo. Don George, nacido en el sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York en 1954, fue genial, claro y efectivo desde sus primeros trabajos publicados en 1973, siendo asistente de Rich Buckler, quien era más bien un artesano, un maquilador, hasta sus obras cumbres como la primera crisis de la editorial DC en 1984, que unificó a todos los universos de la empresa. Como los nuevos jóvenes titanes de 1980, que llegó a convertir en ventas con los hombres X de Marvel, la revista mejor vendida desde hace casi 40 años. Como su mujer maravilla, como su guantelete infinito. La serie de Marvel que se adaptó al cine en la tercera película de Los Vengadores. Y qué decir del crossover entre la Liga de la Justicia de DC y Los Vengadores de Marvel, que realizó en 2003. Pérez se especializó en los cuentos con muchos personajes. Y lo que hace genial a su trabajo es que sus personajes no se parecen entre sí. Su bruja escarlata es diferente a Starfire. Su Robin no era como el Capitán América. Todos tenían su propio rostro. Y si me forzan a indicar un defecto en Pérez, es que igual que el no menos genial John Bourne, no dibuja niños, sino enanos, adultos chiquitos. Pérez se va de la historieta, pero deja una herencia de cientos de páginas de acción y emociones. Y además es uno de los tipos más queridos, más entrañables, porque además tenía una convivencia con los fans bien, bien padrísima. Amigos, gracias por acompañarnos en esta edición de Santos Comics, en la que Jesús Taylor fue capitán de la nave de la imaginación, en la que Santiago Flores estuvo en el corte de máquinas. Y sobre todo ustedes, sigan con nosotros en Repedimiento TV.